Totalmente histórico, mi querida familia, lo nunca antes imaginado. Y es que la nueva presidenta del INE lo hace, lo cumple, porque ella no está por cuotas partidistas, sino que llegó gracias a la tómbola y cómo lo marca la Constitución. La presidenta del INE, en menos de 24 horas, anuncia que se bajarán el sueldo los consejeros de esa institución. Que nos ha costado a los mexicanos durante años miles y cientos de pesos. Pero no solamente eso, también nos han costado lágrimas, tristezas, familias desgarradas por la desaparición de familiares, corrupción, mi querida familia, y también cientos de vidas de personas. Porque gracias al INE corrupto, porque gracias, mi querida familia, a personajes que nunca tuvieron que haber llegado, se desató inseguridad, violencia en nuestro país. Y ellos, por supuesto, que también son partícipes, porque querían ayudar a que regresaran los de antes, porque Lorenzo Córdoba ayudó al PRI, Alito Moreno, haciendo actos indebidos como las famosas pluris, ayudando a Marco Cortés, metiendo a gente que es delincuente y que ya ha quedado constancia. Un ejemplo de ello, Género García Luna. Y así, un sinfín de cosas, mi querida familia, que pudiéramos estar mencionando. Pero el hecho que los mexicanos queríamos era hechos, no palabras, y hoy, mi querida familia, se está haciendo historia. Vamos a escuchar. Y ahora entendemos por qué Jacobo renunció para luego, es tarde, no quería perder su dinerito. Y mejor, autoliquidarse con un botín de más de nueve millones de pesos. Vamos a escuchar. Hay otro clamor en la sociedad, que es el costo. Hay otro clamor en la sociedad, que es el costo de nuestra democracia. Habemos quienes decimos que efectivamente es un costo alto, habemos quienes decimos que no, que no es un costo alto y que vale la pena la inversión. Pero más vale la pena sentarnos a la reflexión y decir en qué parte la modernización tecnológica, el mejorar procedimientos, lineamientos, tramos de control, cadenas de seguridad dentro de todo lo que es el proceso, nos puede llevar a abaratar sin perder la calidad de los procesos electorales, que sería la condición, entiendo yo, con la cual tendríamos que empezar el análisis. Pone otro reto la consejera Humphrey, que es revisemos qué pasa con nuestra educación en términos de materia presupuestal. Revisémoslo. Seguramente habrá algo en lo que podamos mejorar. A lo mejor algo se tiene que incrementar en las entidades y reducir en oficinas centrales, o reducir en las entidades e incrementar en oficinas centrales. Yo creo que aquí lo más importante es el compromiso que hoy demostramos. Tenemos la estructura de línea a través de sus juntas ejecutivas locales, la estructura de los institutos electorales que acompañan este momento histórico por demás para el país y la responsabilidad y el compromiso que estamos poniendo sobre la mesa todos y cada uno. Me comprometo, por supuesto, a siempre estar en la disponibilidad de la escucha. Entonces, habremos de estar muy pronto trabajando ya con cada uno de ustedes y, por supuesto, compañeros, compañeras, puertas abiertas en este trabajo. Muchísimas gracias, secretaria. Pues ahí está, mi querida familia. Anuncia ya, ahora sí que con la espada desenvainada, que lo primero que van a tocar serán los presupuestos, los salarios, para que me entiendan coloquialmente, el money, 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 los fideicomisos, porque una de las exigencias, y no es de López Obrador, del pueblo de México, no puede costarnos tanto la democracia y que haga tan poco el Instituto Nacional Electoral. Y aquí vemos la emoción, el ímpetu de la gente tras la salida de Lorenzo Córdoba. ...sino que de alguna manera ya los tengo conocidos, ¿no? Ya estuvimos en la lucha y sí, poco a poco los conociendo más. Pero... pero este... Pues prácticamente los que andamos ahí no son tan... No, no sé, todavía... Bueno, pues ahí están parte de las manifestaciones. La gente anunció que, bueno, se va a quemar este disfraz de Lorenzo Córdoba, de la rata, pero que no es, porque ya ven que luego andan diciendo que López Obrador, Incid, no, no, no. La gente explicó que este es un acto simbólico, que con esto se cierra una nueva etapa del INE, se abre otra y que la gente no más, no quiere ver jamás en la vida otro sujeto así de ratero como los que se acaban de ir, mi querida familia, esperan que todo pueda ser diferente. Inclusive aquí tenemos parte de las manifestaciones, la gente que apoyó hasta el final a Félix Salgado Macedonio, en representación típica del sombrero del toro de Guerrero, porque a él no lo dejaron llegar, al igual que a otros perfiles y curiosamente siempre eran de Morena. Vamos a escuchar. Bueno, pues ahí está mi querida familia, parte de las protestas, manifestaciones, la despedida que le hicieron a Lorenzo Córdoba, déjame tú en los comentarios qué opinas al respecto, donde hasta el mismo PRI y PRD aceptaron que, bueno, la nueva presidenta del INE llegó conforme los estatutos de la Constitución y que, bueno, no salieron a decir que el INE no se tocaba, pues ahí está. Pero como no quedó quien ellos querían, ahora sí lo quieren tocar. Así la corrupción, la hipocresía de estos funcionarios. Vamos a escuchar. De esta forma se observa que la designación de la consejera presidenta, así como de la consejera y consejeros electorales, fue conforme a nuestra propia Constitución, por lo que ante esta nueva e importante encomienda, tienen en sus manos, señoras y señores consejeros, seguir salvaguardando la independencia y autonomía de este importante órgano colegiado. De esta forma se observa que la designación de la consejera presidenta... Pues ahí está. Todos ya se perfilan, se aplacan y respetan a la nueva presidenta del INE, que dicho sabe paso, estos grupos feministas del PAN que decían por primera vez una mujer en la Suprema Corte, pues no las veo festejando, sintiéndose orgullosas, felices, gritando a los cuatro vientos, soy más que nunca arriba, el feminismo, qué bueno que gana otra mujer en el INE. Entonces, ¿de a cómo es? ¿O cómo es el feminismo? Si son del PRI, del PAN, arriba, y si son elegidas por el pueblo, no se les reconoce. Pues no sean hipócritas. El feminismo es hasta el final, mi querida familia, pero así son. Bueno, yo soy Juncal Solano para El Charro, no olvides compartir este video y nos vemos hasta la próxima. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!